Hola, ¿qué tal? Les hablo es mi canal Inamu. ¿Cómo están? Estoy súper emocionada porque estamos festejando aquí en mi tierra, en este bello estado de Yucatán, directamente desde Mérida, el Hanal Picham. Sí, nosotros festejamos el Hanal Picham en este día de muertos, en esta semana maravilloso, terrorífica, llena de terror, llena de asombro y quedaron impactadas, ¿verdad? Tuve un pequeño accidente, me caí, se me incrustó esta lata de Coca-Cola aquí en mi cabeza, pero no importa, les puedo ver con este ojo maravilloso que Dios me regaló. Estoy emocionada, les estoy presentando a mi gata, mi gata maligna, que al fin la pude sacar, porque todo el mundo me está diciendo, ¿cómo es tu gata? ¿Cómo es tu hormiga? Pues aquí está, véanla, es hermosa, está disfrutada de ella también. Originalmente es rubia, pero como es Hanal Picham, recuerden, está vestida de negra, la canija, véanla qué hermosa. Compórtate, putona. El gato maligno la tiene loca, porque como está enamorada, pero por eso estamos acá. Me da muchísimo gusto que me estén acompañando en este día maravilloso. Van a decir que soy muy malinchista, van a decir, ¿y esta yucateca cómo se atreve a estar vestida de esta manera? Pues simple y sencillamente, porque también acá tenemos nuestras tradiciones aferradas. En Yucatán se llama Hanal Picham, pero en el resto del mundo se llama Halloween, ¿verdad? Entonces pues vamos a hablar un poco acerca de ello. Vamos a mezclar tanto el Hanal Picham como el Halloween. El Hanal Picham en mi tierra se celebra de una manera muy tradicional. Se come en pip, que es un tamal grande, hecho de puerco, hecho de pollo, de espelón, mucha manteca y se envuelve en hoja de plata. Eso se entierra o se lleva a una panadería para que se hornee y se come el llamado y el muy común y famoso pip o mukipollo, ¿verdad? ¡Ay! Ustedes pensarán que soy bailarina de algún centro nocturno, ¿verdad? Porque normalmente ya son tan originales que las bailarinas, mejor llamadas putonas, siempre se disfrazan, que si de enfermera, que si de diablita, que si de brujita, mamadita y media con tal de quitarse la ropa. ¡Estáte quieta! ¿Quieres callarte? ¡Por Dios! Ya te di tus cinco minutos de fama. ¡Cállate, gata maligna! Porque va a pasar lo mismo que le pasó al mecánico. ¡Ve lo que le pasó al mecánico! ¡Ve lo que le pasó al mecánico! ¡Ay! ¿Sabes qué? De nada sirve que te estés quejando y ya moriste, pendejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si no te portas bien, te vuelvo a enterrar. ¡Maldito! No quiso hacer mi santa voluntad y por eso lo envenené. ¡Ja, ja, 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 ja! No es que yo sea mal, es que soy justa, simple y sencillamente. Pues ese es un disfraz, es un disfraz. No sé de qué estoy disfrazada. Tengo mi vestido de calabacita, tengo a mi gata, tengo mi lata encrustrada, pero lo más importante es que nos divertamos en estas fiestas maravillosas. Celebrenlo como quieran, celebrenlo, no sé, disfrazadas de mestizas diabólicas, celebrenlo de enfermeras matonas, que en el Seguro Social hay muchas, este, también en los centros nocturnos, como quieran, pero disfruten sus fiestas. Llámenla como quieran, llámenla al Pichán, llámenlas Halloween, llámenlo noche de brujas. Los niños, recuerden, los niños tienen que salir disfrazados de casa en casa a pedir limosna. No limosna, se llama como una, un este, un juguete, un dulce. Te dan un cariño, lo que sea. Háganlo aquí en Mérida. Muchas personas dicen, ay, es que yo no estoy todo el día en mi casa. Pues pon una canasta en la reja de tu casa, mamita, y pones dulces para que cuando los niños pasen los agarren. Claro, si vives en Pacatún, pues amárralo con cadena y con candado, porque cuando amanezca hasta tu reja ya se llevaron, chula. Y si vives en la colonia donde se sube y se baja la ardilla, no saques a tus niños a la calle disfrazados de calaveritas, porque los van a robar, por allá están los robachicos. Así que hay que tener nuestras tradiciones bien establecidas. Estamos en el mes ya llegando casi a noviembre, estamos finales de octubre y en esta ocasión, pues cayó 30 y 31 de octubre, las fiestas de Halloween o del Hanalpichán. Recuérdelo, que lo importante es ser felices, es no perder esa ilusión de convivir con la familia, con los amigos. Hagan fiesta, tomen mucha horchata, la horchata es buenísima. Cuando estás disfrazada de calavera o de momio, de lo que sea, si te violan, no importa por qué estás disfrazada, eso es lo importante. Si tu marido es un aguad y no le gusta disfrazarse, dile pinche culero de mierda, disfrazate, hijueputa. Con esa barriga que tienes, pues te puedes disfrazar de calabaza, por ejemplo. Lo único que vamos a hacer es comprar pintura naranja y te pintamos. El hombre es más fácil de que se caracterice. La mujer nos cuesta un poquito de trabajo, pero somos más inteligentes, recuérdenlo. Lo importante es divertirte, es pasarla bien. Tomen mucho horchata, comen mucho, no sé, en ese entonces las botanas son deliciosas. Las momias. Si no sabes hacer momias, pues te lo voy a poner fácil. Agarras pan wonder o pan bimbo, le pones una salchicha. Primero, amasas bien el pan. Cuando ya quede así un poquito, un poquito, un poquito así tendido en la mesa, le pones la salchicha merbelada, tocino, lo arrollas y lo metes a tu horno de microondas. Si no tienes horno de microondas, no te preocupes. Sácalo al sol a partir de las 12 del día con el puto calor que hay aquí en Mérida. Tenlo por seguro que en media hora ya vas a tener momias. Definitivamente. Si no tienes para un disfraz, busca la ropa más jodida que tienes. Siempre tienes un brasier que no tiene elástico. Siempre tienes un calzón que el elástico te llega hasta tu hombro. Todo eso lo puedes utilizar para hacer tu disfraz maravilloso. No sé. Agarra un cuchillo y se lo engrapas a tu marido cuatro veces. Ese es un disfraz muy original. Si ya te molestó, agarra una pierna y también se la estampas en tu cabeza hasta que sangre el hijo de puta. Ese es un disfraz original también. No te preocupes. Así que lo importante es divertirse en estas fiestas. Recuerda que la pareja es muy importante en estas situaciones. Si tú te disfrazas, también que ahí se disfraze. Es horrible ir a una fiesta. Que a ti te encanta el baile. Tú te ves bailando con mi diosa cuando estás oyendo la música y el pendejo de mierda a tu lado con su cara de culo. Y todavía se voltea y te pregunta ¿Quieres bailar? No. Me pica mi culo. Le dices no. Diviértanse. Disfrútenlo. Pásenla bien. Lo importante es divertirse con los amigos, con la familia, con la sociedad en general. Vayan a un centro nocturno. Mámense. Que las violen a medianoche. Grita como la llorona. ¡Ay, mis hijos! Lo que no tengas. Chinga a su madre. Tú grita. Por favor, sean felices. Recuerde que la vida nos la regalaron para ser felices. No para ser felices a la gente que nos rodea. Yo no me siento mal. Me siento bien. Una vecina me dijo. ¡Ay, pinche ridícula! Tan vieja y haciendo ridiculeces. ¡Tu puta madre idiota! Le digo. Todavía tengo esa ilusión adentro de verme un poco mal. Porque pues como yo nací bella, pues en esta ocasión pues quise salir un poquito fea. Pero lo importante, les repito, es ser felices. No sé. Busquen allá un vestido viejo. Rómpanselo. Tu mamá siempre tiene una bata vieja que nunca se quita. Utilízala como disfraz. No hay ningún problema. Si tienes una abuelita de 90, 98 años, siéntale en la puerta de tu casa. Dile que no se mueva. Para que piense que ya está muerta. Háganlo original. Hagan una fiesta maravillosa en su casa. Inviten a todos sus vecinos, a todos sus amigos y pásenla bien. Recuerden que no hay que pasar desapercibidas todas estas fiestas maravillosas. Halloween o Hagan al Pishap. Como quieras llamarla. Les quiero mucho. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión en mis redes sociales, en mi blog, en mi arrimón. Nadie Namu. Como siempre, postando algo original. Vean la lata, vean la lata. Hasta refresco tiene. Miren. A ver si sale el gas. ¡Ay, maravillosa! ¡Gata maligna! ¡Despídete! ¡Estoy impactada! No cabe duda que a su madre le sacó el talento. Es una gata maligna que hasta su carabaza tiene agarrada.